Atención, ganamos la primera ronda y decidimos ir por tubo forzando armas en lo que encontramos a un viejo verde y lo matamos corriendo porque Valorantres hizo Gameplay, tiro mi bola tóquica como mi exibes esto texano y nos vamos al sitio de Bepor que ahora no me gusta. Le cojo mi bola tóquica, un pelotudo me dispara por la espalda, pero la paja no lo ayuda. Saco el cuchillo para presumir mi skin y tiro cortina para cubrir mis aliados. Aparece una vieja chismosa pero como matamos corriendo, nadie nos para, luego corro para plantar la bomba, pero me demoro plantando porque soy pelotudo. Y saco mi bola tóquica como mi exibes para cubrir las espaldas, me voy hacia atrás con mis aliados y saco los lañas prohibidos, no los copie no llegaran a Radiante, voy saltando para sacar información. Y aparece la doctora Curavergasos, así que le tiro otro lañas prohibido, pero mis aliados se la coge en riquisísimo. Falta una pelotuda pero se esconde para guarda una classic y así termina la ronda clasificando al mundial de Valorantres hizo Gameplay. Gracias por apoyar Carinalga, sígueme no seas pelotudo.